Como me divierto con la reina Que baila de ritmo sabrosón Que delgadita sus caderas Por eso ella baila con sabor Como me divierto con la reina Que baila de ritmo sabrosón Que delgadita sus caderas Por eso ella baila con sabor Digo en mi ¡Gracias! 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 Miñequita del papel que me hace soñar, que me hace enloquecer Miñequita del papel que me hace sentir, que hacerte el amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad ¡Gracias! 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 Muñequita del papel que me hace soñar, que me hace enloquecer Muñequita del papel, que me hace sentir el placer del amor ¡Gracias! Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad ¡Gracias! Mi vida ¡Gracias! Mi vida ¡Gracias! Y amor, ¿por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí. ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarnos? Todo lo que me decías, el viento se lo llevó. Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir. Porque vida ya no es vida, si tú no estás junto a mí. Con el sabor de siempre, desde Los Ángeles, California. Los que rifan, el imparable chino, su carnal, el imparable silencio. Y amor, ¿por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí. ¿Por qué te alejas, corazón? No voy a quererme, si eres todo para mí. Si te vas, tu sueño se va. ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, se acabará. Si no estás, se acabará. Si no estás, se acabará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están tus juramentos? La promesa de amarnos Todo lo que me decías El viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo Contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida Si tú no estás junto a mí ¿Cómo no voy a creer que si eres todo para mí? Si te vas Mi sueño se va ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás Se acabará Te escuchas de sabor Puros imparables Leyendas de los éxitos ¡Suscríbete al canal! 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 Báilale, báilale, amigo Sí, sí, sí Este es el estilo sonido de San Nicolás Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Y comenzaron los éxitos del famoso Buffett allá en Brooklyn, New York Báilale, chicas, azahar Jäi vien el tambor Rómelo y echa el sabor Tampur, Tampur, Tampur Desde Tlaxcala, México Un baño Y ahora con el sonido Y otra vez Y el saludo se va para la Sugar Mami Allá, allá en Nueva York Tampur, Tampur 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 Pruebelo, 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 ser razón Para que la goce la hermosa Caris allá en Brube, New York Báilale porque esto se va Báilale Báilale porque esto se va Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Seguimos una vez más Publicidades Hernández, el famoso Lalo y los padrinos de la cumbia He inventado casi todo para convencerte Mientras el mundo te derrumba todo lo que amistes Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras Y creo mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más va a perder Si te llevas del todo mi fe La dejaría Que venga el sabor Para publicidades en Martín En Baltimore, Maryland Y los jefes de jefes Los padrinos de la cumbia Venga, para publicidades en Bufín El rey de las exclusividades Oye nada más que cumbres Grupo Chintana He inventado casi todo para convencerte Mientras el mundo te derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras Y quedó mi pasado, mi religión Después de todo estaba entiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos de tu corazón Y dejas en pedazos de tu corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo Mi fe Que no dejaría Para el famoso Fercho Hasta Manhattan, Nueva York Y los cumbiameros del sabor Pónganle sabor Grupo Chintana 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 Caminando en este mundo ando yo Sigo rezando O sigo suplicando Pero todo este amor Aún sigue aquí No ¡Oyelo! El vacío que siente mi corazón Al saber que tú ya no llegarás Pero ¿sabes una cosa? En mi corazón siempre vivirás ¡Oyelo! Y que suene con carnal Mister Memo Mix En Minnesota Porque hoy, mañana y siempre Siempre con el grito de tierra Sigo rezando 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 Terminando en este mundo ando yo Sin un rumbo, sin destino, sin razón Sin nadie como tú para amar Teniendo este amor que me va a lojar Amor Amor, dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando O sigo suplicando Pero todo este amor Aún sigue aquí Amor, dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando O sigo suplicando Pero todo este amor Aún sigue aquí Amor, dime cómo hacer para olvidarte Y ahora Con clase, estilo y elegancia Dulce María La maniática Smiley En Brooklyn, Nueva York Goza Y otra vez Expedi Acá Caminando en este mundo ando yo Sin un rumbo, sin destino, sin razón Sin nadie como tú para amar Teniendo este amor que me va a lojar Amor, dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando O sigo suplicando Pero todo este amor Aún sigue aquí Amor, dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando O sigo suplicando Pero todo este amor Aún sigue aquí Cosa Vega producción Y los villanos del sabor Allá en Guerrero Mr. Memo Mix Memo Mix Memo Mix Memo Mix Memo Mix Memo Mix Y llegó Y nos vamos Hasta Wisconsin Una exclusiva más De mi compadre El Chimino Allá en Marisol Para todo México Y la Unión Americana Tanto pesqué Tanto encontré Tanto perdí Cuanto gané Tantos amores Tantos amores Y desamores Lo hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí Para sanar Para enseñarme Cómo vivir Quitas mis miedos Solo te importa Hacerme feliz Como nunca nadie Lo hacía Comer Pagarte Por tanto Amarme Amarme Perdón Quisiera bajar Las estrellas Para regalarte Una de ellas Que brille en tus noches Y amanecer Perdón Perdón No sé si me alcanza La vida Para siempre Sea el calor Dejame En tus manos frías Y siempre Cuidar tu sonrisa Y el saludo es Para la bella Kelly Vázquez Hasta Houston, Texas Tanta abundancia Cuanta verdad Tantos abrazos Fueron mi paz Quitas el cielo Eres el tiempo La tempestad Que vino A cambiar Y seguía Comer Pagarte Por tanto Amarme Perdón Quisiera bajar Las estrellas Para regalarte Una de ellas Que brille en tus noches Y amanecer Perdón No sé si me alcanza La vida Para siempre Sea el calor Que tal vez Tanta en tus manos frías Y siempre Cuidar tu sonrisa Y siempre Cuidar tu sonrisa Y siempre Cuidar tu sonrisa Linda, cuando creo estar contigo Me desperta cualquier ruido Y dormir no puedo más Sé tus caricias agradables Que mis sueños son tan felices Y no quiero despertar Te voy a enseñar a amar Cuando a mi lado estés ya Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado estés ya Linda, cuando creo estar contigo Me desperta cualquier ruido Y dormir no puedo más Sé tus caricias agradables Que mis sueños son tan felices Y no quiero despertar Te voy a enseñar a amar Cuando a mi lado estés ya Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado estés ya Póngale sabor No te arrepentirás Y esto se va para mi canal, Efraín Pérez Bonilla, sonido, baile, hasta mis plan Puebla. Se desnuda, me desnuda, me escasa sus labios en mis labios, te hice mi amor, soñadora de ser su tatuaje, Se desnuda, su estatura, que mi amor te adoró, mi dulce amor te adoró. En mis palmas te amaba de tu alma, tuve tu cuerpo entero, tu nombre soy fiel, Tú me tocabas mujer, mándame con tu amor, la mezcla del amor, sin ti, ayer, gracias al ayer, Tú conmigo y yo, contigo amanecimos, viviendo placer, ese día mi amor me amaste, Fue mi lindo sueño de ayer, tú conmigo y yo, contigo amor, perdido, viviendo placer, Y si el mar me llegue a ti, te perdí esa noche. Gracias al ayer, gracias al ayer, tú conmigo y yo, contigo amanecimos, viviendo placer, Ese día mi lindo sueño de ayer, ese día mi amor me amaste, fue mi lindo sueño de ayer, Tú conmigo y yo, contigo amor, perdido, viviendo placer, ese día mi amor me fue que a ti, Te perdí, te extraño. Y para mi compadre, ven paz que se cerra. Ya no, 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 ya no. La tristeza a mí me embarga, me persigue en los recuerdos No olvido los sentimientos ni el dolor Ha quedado un gran vacío desde aquel día en que te fuiste Todo se torna triste en mi interior Hoy decido ser feliz, no quiero más sufrir La tristeza y el dolor, atrás todo quedó Hoy decido ser feliz, la vida sigue para mí No es fácil, ya lo sé, pero te olvidaré El tiempo decidirá que no es bueno recordar El mal y todo el daño que a tu paso has dejado El tiempo decidirá que no es bueno recordar El mal y todo el daño que a tu paso has dejado ¡Ay corazón! ¡Llora! La tristeza a mí me embarga, me persigue en los recuerdos No olvido los sentimientos ni el dolor Ha quedado un gran vacío desde aquel día en que te fuiste Todo se torna triste en mi interior El tiempo decidirá que no es bueno recordar El mal y todo el daño que a tu paso has dejado El tiempo decidirá que no es bueno recordar El mal y todo el daño que a tu paso has dejado Que es una esencia de la cumbia en Puebla Que es la de una americana Baila y goza, baila y goza Los travesos, un múltiplo a aquel alquimiano Los travesos, un múltiplo a aquel alquimiano Estudios A.B. March Estudios A.B. March Cuando me pasó, que una princesa, por sus ojos, me flujó, y al besarte, muchas cosas promedió. Esta es mi vida, que es nada de misión, que un castillo, de amargura, me dejó, y al calabozo, un misionero, me escomó. Contra el dragón, de sus mentiras, yo luché, y sentada en mano, a sus pies, me dejó, y al sol, 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 me dejó. Y así no llanto, su corazón, que yo conquistei. Música Contra el dragón, de sus mentiras, yo luché. Y así no llanto, su corazón, yo conquistei. Música 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 Y que suene el tambor. Música 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 Que vengan las luces Yo soy el que te quiere y no lo niegues, tú me prefieres Y lea a tus padres aunque no crean que por tu amor siempre lucharé Yo soy el que te quiere y el que prefiere ya no esconderse Y lea a tus padres aunque no crean que por tu amor siempre lucharé Sé que te dicen que conmigo sufrirás, te lo juro chiquitita no te voy a lastimar Sé que prefieren lo mejor para ti, diles que es tu relación y que me quieres a mí Juntos tú y yo, juntos con una historia, somos Romero y Julieta, te amaré hasta el final No te preocupes que por ti yo lucharé por una vida feliz, te lo juro lucharé Yo soy el que te quiere y no lo niegues, tú me prefieres Y lea a tus padres aunque no crean que por tu amor siempre lucharé Yo soy el que te quiere y el que prefiere ya no esconderse Y lea a tus padres aunque no crean que por tu amor siempre lucharé Sé que te dicen que conmigo sufrirás, te lo juro chiquitita no te voy a lastimar Sé que prefiero lo mejor para ti, diles que es tu relación y que me quieres a mí Juntos tú y yo, juntos con una historia, somos Romero y Julieta, te amaré hasta el final No te preocupes que por ti yo lucharé por una vida feliz, te lo juro lucharé No te preocupes que por ti yo lucharé por una vida feliz, te lo juro lucharé No te preocupes que por ti yo lucharé por una vida feliz, te lo juro lucharé Y ahora, otro chito más De Adolfo Flores Y las leyendas de los éxitos Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Y mi carnalito, el sonido profeta La dinastía Amaro En Los Ángeles, California Anoche, desperté Y recordé Nuestro amor Y lágrimas de dolor Como un niño derramé Y esa noche Añoré Lo más puro de ti Y no pude Contenerme Y lloré Por fin Y yo Más te amé Y yo Más te amé Suena el tambor Y en Los Ángeles, California El legendero Imparable Chino Desde la calle 23 Goza Más te amé Más te amé Y en Los Ángeles Para el inactual Y su amor Chelito Siempre con quien Los Ángeles Los Ángeles Tu rostro Tu sonrisa Aquí en mi mente Yo veía Y entonces Como un loco Quise arrancarte De mi ser Mas no pude Olvidarte Y sufrí Por ti Y esa noche Te soñé Una y otra vez Y yo Y yo Más te amé Y yo Más te amé Te amé Y yo Y yo ¡Suscríbete! Cuando te vi pasar me hiciste recordar un hermoso sueño de una mujer especial Muchos días nada más, en mi imaginación, en mi lindo sueño y en mi corazón Ay que amor, como viste mi corazón, tanto amor, que te das tu humilde servidor Ay que amor, como viste mi corazón, tanto amor, que te das tu humilde servidor Te quiero mucho, te amo tanto, tanto, que mi vida la colo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, tanto, que mi alma está vacía sin tu amor Y desde Escapalapa, México La Villa Alcalde Y el Barrio Bravo de Tepeco César Y el Barrio Velasco Y el Barrio Bravo de Tepeco Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi vida la pulo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi alma esta vacía sin tu amor Que mi alma esta vacía sin tu amor Tu sufres por alguien que no te merece Te dejo llorando, se ha ido feliz Tu le diste todo y te sumio en el lodo Diciéndole a todos que no te quería Y no volveré a ti Que pena me diste saber que aún no quieres Que lloras, que sufres y mueres por él Es el amor que huele y virte atrapa y nubla la razón Te humilla y te abandona y sufre el corazón Te parte en mil pedazos, te causa dolor Es el amor Es el amor que huele y virte atrapa y nubla la razón Te humilla y te abandona y sufre el corazón Te parte en mil pedazos, te causa dolor Es el amor Es el amor, se nos escapa en el aire Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores, ya no llores su ausencia Mírame que yo Aún sigo aquí Aún sigo aquí Tu sufres Tu sufres por alguien que no te merece Te dejo llorando, se ha ido feliz Tu le diste todo y te sumio en el lodo Diciéndole a todos que no te quería No volveré a ti No volveré a ti No volveré a ti Qué pena me diste saber que aún no quieres Que lloras, que sufres y mueres por él Es el amor que huele y virte atrapa y nubla la razón Te humilla y te abandona y sufre el corazón Te parte en mil pedazos, te causa dolor Te parte en mil pedazos, te causa dolor Es el amor, es el amor Que huele y virte atrapa y nubla la razón Te humilla y te abandona y sufre el corazón Te parte en mil pedazos, te causa dolor Es el amor, es el amor Es el amor, se nos escapa del aire Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores su ausencia Mírame que yo aún sigo aquí 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 ¡Gracias! y 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